No es normal acá lo que está haciendo Primero húmedo y luego un señal seco Para después ver la diferencia y eso Y el producto que quiero probar la verdad tenía bastantes ganas Porque me puede ayudar bastante Sí, bastante Bastante y me puede ahorrar bastante tiempo además Como podéis ver no estoy maquillada Estoy fatal, vaya Porque encima la gapa esta me hace el ojo más pequeño Una espinillilla que me salió ahí Fatal, ¿vale? Pero es que cuando yo me lavo la cabeza No estoy maquillada Entonces digo No me lavo la cabeza, me había maquillado Había estado super mega producida en lo que es la cara Y ahora el pelo todo húmedo y todo Se me hacía raro, entonces quería hacerlo más realista Y yo cuando me lavo la cabeza no estoy maquillada Estoy así, ¿vale? Incluso estoy en pijama, es la verdad Entonces quería grabar tal cual La vida real Y bueno, no me voy a enrañar más Ya me estoy enrañando demasiado Y os voy a enseñar el producto que quiero probar Para el cabello Y es este cepillo alisador De la marca Roventa O Roventa, yo creo que es Roventa Que como podéis ver ¡Ah! Que como podéis ver aquí La muchacha se ve una gran diferencia Y espero que sea real Porque esto me puede ayudar mucho Y ahorrar bastante tiempo Y bueno, a ver Este cepillo Si os metéis en la página oficial de Roventa Ellos no lo venden directamente Pero si os dan link seguros De donde poder comprarlo En Carrefour Creo que Wharton también Amazon antes también podía Pero ya no está el link Y MediaMarkt De hecho yo lo compré en MediaMarkt Vale en casi todos lados igual Euro arriba, euro bajo Más o menos vale unos 39 euros con algo No me acuerdo exactamente cuánto me costó a mí en MediaMarkt Lo pondré por aquí Pero bueno, vamos a redondearlo en 40 euros Roventa tiene un cepillo más barato Que ahora no me acuerdo cuánto vale Pero creo que es la mitad más o menos Pero sinceramente Yo quería comprar este Porque el otro era más básico No se podía regular No tenía tantas cosas como este Obviamente el precio Pues hay una diferencia Entonces el precio Este vale más caro porque Tiene que tener más cosas No digo yo Y también porque siento que Pues mi tipo de pelo Quería algo potente Quería algo bueno De hecho yo me iba a comprar El cepillo de GHD Que ese sí diría que es una maravilla Pero es que valía 139 euros O sea 100 euros más que este Vale Y he dicho mira paz Así que El cepillo de GHD Tiene que ser una maravilla Pero espero que este también He estado mirando Vídeos de algunas chicas Y la verdad Se veía bastante bien Y bueno Yo me he comprado este cepillo Básicamente Por una razón muy simple Y es que estoy hasta el moño De hacerme las planchas Yo siempre me hago las planchas Porque mi pelo es rizado Mi pelo es rizado Pero rizado Rizado Lo que pasa es que Después de estar Por lo menos 6 o 7 años Haciéndome las planchas Pues ya me ha quedado pues Así Como podéis ver Ondulado Vamos a dejarlo así Y por cierto Si veis el pelo Como más naranjita Por aquí Es por la decoloración Que tuve hace tiempo Que quiero volverme a la cha Para ponerme el pelo rosa Pero bueno Más o menos está Así Vamos a dejarlo en ondulado Pero mi pelo era rizado Rizado Y el pelo rizado Necesita mucho mantenimiento Entonces yo como me aburría De mantenerme Y todo eso Y aparte me gustaba más El pelo liso Eso siempre ha sido así La que tiene el pelo rizado Lo quiere liso Y la que tiene el pelo liso Lo quiere rizado Pero bueno Que eso Que después de tantos años Haciendo las planchas Pues se me ha quedado Así en el pelo Y tengo que deciros De que yo tardo Una hora En verano Tardo más Porque con la calor Es como que lo hago más lento Pero entre una hora Hora y media En hacerme las planchas Si O sea A menos más que no me hago Las planchas muy seguido Porque A ver yo siempre me la hago Siempre que me lavo el pelo Me la hago Pero no me lavo el pelo Todos los días Porque con la cantidad Y largura que tengo No me la puedo lavar Todos los días Aparte no No se me ensucia el pelo Tan rápido O sea Se me ensucia Pero me aguanta Un par de días limpio Entonces Aprovecho Porque si no Madre mía Para lavar esto Entonces Aparte que En invierno No me cuesta tanto La verdad me da pereza Pero no me cuesta tanto Porque digamos que Con el frío Pues bueno Se sobrelleva Pero es que en verano Con la calor que hace Aquí en Málaga Es asfixiante O sea Imaginaros Hacerte las planchas Con Dos ventiladores Uno atrás Y uno adelante Porque si no Sudas un montón Imaginaros Ir haciéndote las planchas E ir transpirando De tal manera De que incluso La parte que ya está lisa Se va como Esponjando De la humedad Que tú estás soltando Si Sudo Yo sudo De por si Yo odio el verano Siempre lo he dicho Pero Encima hacerte las planchas Es un Tremendo Coñazo El problema es que Si yo me lo dejo secar así Se me seca como Un poco Freezy Un poco Esponjado Por eso me he comprado esto Para ver si eso me quita eso Que de hecho Lo dice aquí Dice Algo de Freezy Dice Tengo que leer un poquito más Las especificaciones Pero bueno Para eso me lo he comprado No los quiero liso liso Simplemente Que me lo pueda Peinar y eso Que no tenga el pelo tan esponjado Mi pelo como podéis ver Es muy largo Era rizado Lo tengo muy fino Pero tengo mucha cantidad Y bueno Creo que ya he hablado demasiado ¿No? Si Pero es que tenía que contaros la historia Pero bueno Que Es muy muy la cámara Perdón Que ahora lo tengo que hacer Esperar a que Se me Termine de secar ¿Vale? Y Bueno ya estamos de vuelta No me lo seco con secador Básicamente porque siento que así No lo maltrato tanto Porque entre el calor de las planchas Y el calor del secador Siento que es demasiado calor Así que Pero no He estado leyendo Aquí pone que tiene Púas triple acción Que unas Hacen la acción de sujetar Son 40 púas Que sujetan el pelo desde la raíz Después hay otras Que estiran Que dice que es una malla De dos tipos de púa Que estira el pelo encrespado Y el tercero es alisar Que es de raíz a puntas Gracias al calor Que genera 100 púas Recubiertas de cerámicas Lo que he estado leyendo Es que viene con Ionic O algo así Que lo que hace es proporcionar Brillo En el pelo Que se vea como brillosito Y eso me gusta Y bueno Deciros de que llega hasta Hasta la temperatura 200 200 grados Mis planchas Creo que tienen más temperatura Y bueno Se me olvidaba Dice que tiene tecnología Thermocontrol Que emite un calor constante A la vez que protege el pelo Y garantiza un alisado perfecto Incluso en cabellos Muy encrespados O rizados Por eso te digo Que tengo la expectativa Muy alta Espero que no me decepcioneras Vamos a abrirlo juntos Para empezar El cepillo es precioso ¿Vale? Pesa Pesa un poquito Sobre todo esta parte Obviamente Pero aquí tiene para regular Y eso Y la pantallita Así se vería de perfil Y así se vería Lo que es de frente Las púas Mira Y vamos a encenderlo Vale Y ahora mismo Uy Es que tengo un ruido Mira, escucha Pero hace un ruido muy raro Aquí tiene algo Que pone Ionic Y unos boquititos aquí O sea, habrá el Ioni Y ese por aquí Pero bueno Están en 180 Lo voy a poner a 200 Porque yo normalmente Me hago las planchas al máximo Con mi plancha al máximo Que es 230 Entonces lo voy a poner directamente Al máximo Se nota calentito ya, eh O sea, se calienta rápido Porque se nota calentito por aquí No las quiero tocar Porque no sé No sé cuáles son las que queman Entonces no quiero tocarlos Obviamente Yo me hago Me lo hago por particiones Pico en un mechón Luego otro Luego otro Así voy Pero Lo voy a hacer de Es que no veo nada, ¿vale? De mitad y mitad ¿No? O una cosa así Quiero coger bastante cantidad Porque quiero ver Cómo funciona Con bastante cantidad de pelo Porque obviamente Si me compro el cepillo Para ahorrar tiempo Entonces si voy a hacerme En pequeñas cantidades Voy a tardar lo mismo Que con la plancha Así que por eso Quiero hacerlo Así A ver qué tal Yo uso este protector Del calor Que es del Mercadona Y me lo echo ¡Ay! Que le eche que tengo el ventilador ahí Me ha caído en toda la... Y luego con un cepillo Me lo peino Para quitarme los enredos Antes de pasarme la plancha Vale, sé que me veis Muy rara ahora Pero es que tengo que cambiar La posición de la cámara Y las luces y todo Porque es que si no No veo nada Y como que tengo un espejo No veis Esperaros Hostia Escúchame O sea No me ha... No sé si veréis ahí A ver No me ha quitado El rizo rizo Pero... Mira la diferencia ¿Vale? Mira ¿Vale? ¡Qué fuerte! Tío, pues me está haciendo algo Obviamente no me está alisando Tanto como la plancha Pero también es que tiene menos calor ¡Ah! Hostia, tío ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Quiero que veáis las puntas ¿Y sabéis lo que me gusta? Que no me está tirando del pelo O sea, no me... No siento tirones Obviamente me lo he peinado antes ¿Vale? Pero... Vamos a decir No siento tirones con las púas Aparte que me gusta Porque, como he dicho No me está tirando Siento que no me está haciendo... No me está haciendo daño Pero a la vez siento... Mira Siento que me está peinando O sea, no me está dando tirones Pero siento que me está Peinando bastante bien Y obviamente alisando Que es la función de este cepillo ¡Qué fuerte! Lo único que siento en las puntas Que sí que es verdad Que tengo que dar un poco más de repaso Porque tengo que... No puedo sujetar el pelo ¿Entendéis? No sé si me explico Yo con las planchas No hace falta que sujete el pelo Porque las planchas Hace sin pum En plan pinza Entonces no hace falta que sujete el pelo Pero con este No tiene nada aquí Entonces no hace en plan pinzas Y digamos que se suelta un poco Mira Pero por lo demás A ver Quiero poner conómetro Para ver cuánto tardo Obviamente Ya me he hecho este trozo Para... Para enseñarlo con ustedes Pero... Igualmente quiero poner conómetro Más o menos Para saber cuánto tardo Me hace primero la mitad de este pelo Y ahora sí voy a poner El conómetro Ahí está Contando Oye, quiero ver cuánto tardo Lo malo que... Bueno, me he tardado un poquito más esta vez Aparte porque es la primera vez Que también... Es porque... Básicamente no tengo espejo ¿Vale? Me estoy mirando en la pantallita de... De la cámara Me voy a levantar y voy a ir al otro... Al espejo que tengo aquí Porque es que si no... Es que si no lo veo, ¿vale? Y bueno, así me habría quedado el pelo Eh... Sí, ya me lo he hecho toda esta mitad No lo he grabado porque la cámara se me había sobrecalentado De la calor que hace aquí Se me había sobrecalentado Pero el termómetro, por decir El conómetro sí lo he activado, ¿vale? Y ya lo he pausado 6 minutos y 21 Eh... Básicamente A los 4 de antes He tardado unos 10 minutos En hacerme la mitad del pelo, ¿vale? O sea que... 10 minutos nada más La mitad de la cabeza Lo que siento es que tengo más volumen A ver, sí O sea, este que tengo el pelo rizado Tengo menos volumen Que este que tengo el pelo liso Entonces eso Que me está alisando Pero a su vez Me está peinando Entonces es como que me lo aliza Pero me lo peina Y se esponja ¿Entendéis? A mí la verdad que el pelo Así como se me ha quedado Me gusta para el día a día Pero sí que es verdad Que si a lo mejor Yo lo quiero más liso aún Para salir o lo que sea Lo que haría después de esto Es coger mi plancha normal A regular Y hacerme dos pasadas Y un pum pum rápido Dos minutos Y ya se me quedaría Un liso más plancha Y ya está Pero la cuestión aquí Es que la mitad de la cabeza He tardado solamente 10 minutos Pero bueno Que activo Ahí está activado Y bueno Ya he terminado Y he parado el reloj 17 minutos con 56 segundos O sea 18 minutos Por así decirlo Más 4 de antes 18, 19, 20, 21 22 minutos En hacerme la cabeza entera ¿Vale? 22 De una hora, hora y media Que tardo con las planchas normalmente Os voy a insertar Que lo que veáis ¿Vale? La punta sí que es lo que siento Que más Rizadillo está Por así decirlo Es lo que yo retocaría Con las planchas Pero por lo demás Yo siento que está Todo lo demás Bastante bien Y sinceramente Es que no tengo malo Que decir O sea Si os tengo que decir Algo malo Bueno aparte Eso Lo del que te Al hacer un cepillo Pues te abre un poco el pelo Pero ya os digo Eso no me molesta Pero lo único Sin malo que tengo que decir Es que como a mí Se me cae mucho el pelo Porque eso es otro Tengo un montón de pelo Pero también se me cae mucho Pues Al hacer un cepillo Se queda aquí Y ahora cuando se enfríe Pues obviamente Tengo que limpiarlo El problema es que Tengo que limpiarlo bien Porque si no Se va acumulando 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 Y se va estropeando La plancha Pero si veréis por ahí Lo que sí me he aplicado Es mi aceitito De jojoba En las puntas Que esto supuestamente Hay que aclararlo realmente Pero yo no me lo aclaro Y esta laca Que esta laca Es antiguísima ¿Vale? Aquí en España Se usa desde la época De, pues Anel y el Taunegio Como sea ¿Os recomiendo el cepillo? Sí Rotundamente Sí La verdad ¿Es igual que la plancha? No La plancha te deja el pelo Más liso Y este te deja Digamos Más volumen Pero sinceramente Esos 40 minutos Que me he ahorrado Lo agradezco Pues esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Suscríbete En la cajita de información Nos dejo toda la información Que editáis Y le voy a seguir En mis redes sociales Sé que este vídeo Va a quedar muy largo Sinceramente Pero Me da igual Me da igual Sinceramente No voy a cortar apenas partes A lo mejor corto alguna Pero no voy a cortar apenas partes Porque siento que todo es importante La historia que os he contado al principio Es importante Para que entendáis El motivo De por qué he comprado el cepillo Y eso Y todo lo demás Pues es la reseña O sea que Me da igual que haya quedado largo Quería hacerlo Tenía muchas ganas Y estoy tan feliz De haber encontrado este cepillo Y haberme hecho las planchas En 20 minutos Que quiero hasta llorar Así que Que eso Que yo me estoy probando Un besazo Y nos vemos pronto Por cierto Déjame en los comentarios Si habéis probado este cepillo O algún otro parecido